Estamos en Los Cabos Esta playa se llama Playa El Divorcio La corriente está muy fuerte porque es mar abierto El agua está súper heladísima Hola, ¿cómo estás? Mira, me llamo Soño ¿Cómo te llamas? ¿Cómo me has dicho? ¿Cómo me llamo? ¿Por qué estás grabando? ¿Te gustan mucho las redes? ¿Tienes un canal? Tengo un canal ¿Y con quién vienes? Mira, yo vengo solo, pero también tengo amigos Por si quieres yo te puedo enseñar a un bar o algo donde quieras comer, ¿cómo ves? Pero vamos a sentarnos, vente ¿Pero por qué hago con cestas? ¿Estás nerviosa, espantada o qué te pasa? Digo, yo no como, ¿eh? Estoy nerviosa ¿Con quién vienes? Sola ¿Cómo ves? ¿No te estoy incomodando? No Me hiciste una chava súper guapa Y quise hablarte No sé si Te estoy faltando tal respeto O te incomoda mi presencia Mira, yo me divorcié Y tuve muchos problemas desde niño Yo cuando era niño Pues aquí entre nos Mi tío me violaba Entonces sufrí una infancia muy fea Yo quería buscar a mis papás Nunca estaban Mi tío me violaba Ya no quería ni llegar a mi casa Entonces Fue muy difícil Yo tuve que trabajar y estudiar al mismo tiempo Hasta que yo decidí ser artista Ahorita pues estudio ballet Actuación Doy clases también de enfermería Porque tengo una carrera técnica de enfermería Cuando yo fui al CBT Pues estaba la de electricidad La de enfermería O la de carpintero Y pues aquí eme aquí Estoy solo y divorciado Separado Porque ya también tuve otras novias O sea, me ves feo Y así como soy Pero sí ya tuve otras novias Pero ahorita ando disponible No sé tú Si tengas novio O lo dejaste ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? De Morelia ¿De Morelia? No, no, no conozco Pero me han contado mucho de ahí Sí te había dicho Que una vez me acosté con un hombre Es que estaba Identificando mi identidad Y también quería que lo supieras Porque luego también Preguntan y todo Y avanza la relación Y se espantan Yo soy una persona abierta Y también me acosté con un hombre No me gustó mucho Porque Pues ya como que Le habían pasado mucho Y se me fue como aguacate Y fue muy pesado Ahorita gracias a Dios Me va bien Y podemos salir Y te puedo invitar Entonces ¿Cómo ves? Paso por ti a las 7 ¿Y dónde te estás esperando? Lo checamos, ¿no? Vale, pues